La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, entregó siete maquinarias a la Secretaría de Infraestructura que serán destinadas para la rehabilitación de carreteras, caminos, jagüelles y diversas acciones de mantenimiento que se requieren en las 60 demarcaciones municipales. En su mensaje, la titular del Ejecutivo informó que se destinaron 32.4 millones de pesos para su adquisición. Es una fuerte inversión para el gobierno, pero bien vale la pena, porque con esto vamos a ir a todos los municipios, a todas las comunidades, a todos los rincones, a arreglar los caminos, a mejorar los caminos de la gente y quizá no lo podamos hacer todo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que lleguemos a cada localidad, a cada rincón y allá en cada rincón vayamos a hacer una nueva historia por Tlaxcala. Cuellar Cisneros destacó que hasta el momento se han invertido 2.200 millones de pesos en diversas obras, lo que ha permitido impulsar la generación de empleos y el desarrollo económico de la entidad. Además adelantó que para garantizar la calidad en estos trabajos se creará un laboratorio, el cual será el encargado de supervisar y avalar las construcciones. El próximo año vamos a tener nuestro propio laboratorio para que las obras que salgan sean obras de calidad, que estén avaladas, que estén bien supervisadas y que lo que le estemos entregando a Tlaxcala realmente sea lo mejor, porque Tlaxcala merece lo mejor. La mandataria adelantó que se adquirirá más maquinaria para beneficio de la población. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, reiteró el compromiso del personal de esta dependencia para mejorar los servicios a la población tlaxcalteca. Tenemos la misión de contribuir al desarrollo de Tlaxcala con infraestructura y uvar pública en beneficio de las y los tlaxcaltecas. Hoy recibimos siete máquinas nuevas, necesarias para atender las necesidades de las 402 comunidades y de los 60 municipios del estado de Tlaxcala. Gracias a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, se logró la inversión de 32.4 millones de pesos, con la cual se adquirieron tres retroexcavadoras y cuatro motoconformadoras. Agradezco a la gobernadora por el apoyo y el respaldo que nos brinda para el desempeño de nuestras funciones. Con esta maquinaria atenderemos la nivelación de caminos rurales, caminos a cacosechas y calles, así como excavación de zanjas para desvíos de aguas pluviales, desasolve de ríos, barrancas, cauces y canales. Queremos asegurar que los municipios cuenten con infraestructura segura y en óptimas condiciones para dar respuesta a las principales necesidades de las comunidades de Tlaxcala. Por último, la gobernadora indicó que a esta entrega se suma la adquisición de pipas de agua que se usarán para la distribución de agua de la planta de tratamiento de Tlaxcala que se utilizará para regar jardines públicos a fin de proteger los recursos hídricos de la entidad. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Gracias por ver el video.